La ex participante uruguaya dio detalles sobre su fugaz romance con el azafato. Uno de los momentos que más escandalizó a la actual edición de Gran Hermano fue cuando Rosina y Joel confesaron que se conocían de antes. Por esa razón, la última eliminada de la casa más famosa de la Argentina dio detalles sobre la relación que tuvo con el azafato. Cabe recordar que una de las reglas del juego es que ninguno de sus participantes se conozcan. Sin embargo, por cuestiones del destino, la uruguaya y Ojeda sabían sobre el otro. Aunque lo más polémico es que fueron novios por un breve periodo de tiempo, ni bien se vieron en el reality que conduce Santiago del Moro, tuvieron una intensa charla sobre cómo serían las cosas para ellos. Al final llegaron a un acuerdo, y determinaron en que no le dirían nada a nadie, y ellos harían de cuenta que eran unos completos desconocidos. Ante la salida de ella, todos los medios de comunicación, a los cuales les concedió entrevistas y notas, le preguntaban sobre dos cosas en específico. Una era qué sucedería con Lucía Maidana, pero la otra cuestión era referida a su pasado romántico con Joel. En su paso por el programa de Verónica Lozano, una de las panelistas, Costa, le consultó a Rosina de dónde conocía a Ojeda. Vos ya te conocías con Joel, nena. Eso fue muy flasero. Ahora nos contás esa historia. ¿En dónde se conocieron? Porque él es muy tiroteador de Instagram. A lo que Beltrán respondió de manera contundente, nos conocimos por Instagram, cuando yo vine una de las veces a acá, Buenos Aires, nos conocimos por una seguidora mía que nos hipeó. Fue tremendo. Nos conocimos hace poco, no sé hace cuánto, pero fue hace poco. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!